Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba He encontrado mi corazón Ríe, llora Ya cada cual Que llega su hora Ríe, llora Ya cada cual Que llega su hora Ríe, llora Ya cada cual Llega su hora ¡Azúcar! Fría, llora Que esa negrita no pasa de moda Todos se querem, vamos lá Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos e pobre em ouro Mas não me importa, pois só por ter dinheiro Não tenho amigos, estrelas Vamos, estrelas No tengo nada, mas tengo, tengo tu Soy rico en sueños, embojo, pobre en oro Pero no me importa, voy solo por tu dinero Y no tengo amigos, extremos, amor verdaderos Gracias por ver el video